Hola amigas y amigos bienvenidos Continuando con este cereal de las miniaturas Hoy vamos a aprender a hacer estas deliciosas galletitas rellenas Es super fácil hacerlas y la verdad quedan geniales Te van a encantar Lo que vamos a necesitar es un poco de foamy Algo para tener la forma redondita Unas tijeras, una pluma, barniz de uñas Preferentemente de colores brillositos Para que queden como esta que el relleno se ve super brillosito Igual que unas galletas Y para darle la forma y la textura de galleta precisamente Yo tengo este cepillito que es para los trabajos de repujado y todo esto Pero tu puedes ocupar cualquier cepillo de dientes y tallarle Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar Nuestra figura, vamos a marcar la figura redonda en nuestro foamy Ya que lo tenemos marcado vamos a recortarlo Ya que la tienes así, simplemente lo que vamos a hacer es Con nuestro cepillo vamos a darle un montón de golpecitos A modo de que se le hagan esas marquitas Mira que padre queda Da exactamente la textura de una galleta Entonces hace así que dale con fe, dale duro Así pensando en a quien le quieres dar de tan casos Y listo, mira que padre queda la textura de la galleta Ahora simplemente eliges el color del relleno que le quieres poner Ya sea de fresa, ya sea de naranja El color que tú quieras, ya sabes, blanco, vainilla El color que tú quieras En este caso se lo vamos a poner de fresa De igual manera con este rosa que me encanta Porque aparte no sé si lo notas Pero tiene un montón de brillitos Y se lo vamos a colocar justamente en el centro Y le vamos a colocar una gota generosa Y ya tú le vas dando la forma redondeadita Acuérdate que finalmente como es una galleta No tiene que quedar perfecto Si te queda boludito así como este Que le puse bastante, bastante barniz Queda bien porque de todas formas Cuando se seque va a quedar con esta textura hacia arriba Mira que padre queda Una vez que ya le hiciste esto Para que tenga este tono como de galleta precisamente dorada Vamos a agarrar un poco de sombra o rubor o acuarela O lo que tú tengas de color cafecito Vamos a tomar un poco Vamos a írselo colocando en la orillita No exageres colocándole mucho Porque entonces en vez de que parezca lo doradito de una galleta Se va a ver muy negro Pero finalmente al colocárselo Le das una cierta profundidad a la galletita Y haces que se vea todavía más realista Y listo Así es como nos quedan nuestras galletitas Si tú quieres incluso que esta parte quede todavía más alzadita Cuando se seque esto Todavía le puedes poner otra pasada A mí me gusta como quedan estas galletitas Así con el centro cremosito Pero igual le podrías colocar el barniz en líneas En chispitas Lo que tú quieras ¿Qué te parece? Ya tenemos nuestras galletitas para nuestras muñecas Si este video te gustó Por favor no olvides darle like Y no dejes de suscribirte aquí A tu canal de Cada Una Manualidades Un beso, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!